El debate de anoche entre los candidatos al gobierno de la Ciudad de México fue, ante todo, un buen programa de televisión. Polémico, apasionado, rítmico, bien llevado, bien manejado. Ojalá en el INE hayan tomado nota y ojalá no traten de impedir que el domingo veamos algo parecido en el debate de candidatos presidenciales. No es tan difícil poder tener otro buen programa de televisión para millones de televidentes. Entonces, basta con que dejen desenvolverse a los protagonistas y que se cuiden, que se defiendan solos. Felicidades a las autoridades electorales de la Ciudad de México y a Clara, Taboada, Chertorivsky. Veremos el domingo qué pasa con Xochitl, Claudia, Maynes. Ojalá veamos algo parecido a lo de ayer. Pero se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.